¡Suscríbete al canal! Y bueno, lo primero que quiero decirles es que, bueno, lo primero que quiero responder más bien es que, pues, qué capturadora es y si es mía y si voy a grabar de esto, voy a grabar de otro. Bueno, la capturadora que llegué a utilizar, porque es prestada, este, es la del gato, ya les contesté que no es mía, es prestada y es de BarkMessie10 que está jugando ahí en el gameplay, como verán, ahí trae la sniper. Pero bueno, él tiene un canal también, él sube gameplays y todo ese tipo de cosas cada cuando él puede, ya que, pues, él tiene, digamos, que otro tipo de actividades, me imagino. Realmente no estoy así como que al 100 de todas las actividades que tenga, pero de todos modos, pues, él sube cada cuando él puede y cuando tiene disponible el tiempo, cuando se le da la ocasión, ¿no? O sea, realmente también es bueno que no siempre esté así como que, este, tratando de dedicar mucho tiempo que realmente él no tiene. Entonces, yo generalmente, pues, sí suelo tener más tiempo, digámoslo en comillas hablando, pero, este, bueno, esa es ya la primera respuesta que les quería comentar. Ah, de los videos, eh, lo que es la serie del señor de bloque en Xbox 360, eh, eh, la grabamos en un día así, digamos, o sea, de un centón las grabamos, o sea, realmente no, no lo hicimos así como de, de, en una semana los grabé todos, no. En un día grabé los veintitantos que fueron, o sea, que, me aventé alrededor de cuánto les gusta, eh, sé, no, como cuatro horas grabando así, digamos, que terminamos un episodio y al siguiente, grabamos uno y al siguiente, grabamos uno y al siguiente. Y así nos lamentamos todo el día, digamos, que fue de un centón, nada más comimos y luego, luego empezamos a grabar, realmente fue, ellos, ellos querían, realmente no nos obligué, porque estaban disfrutando el mapa, porque llegó, porque cuando juegas Minecraft como que dices, Ah, quedó bien padre mi casa, lo voy a seguir, lo voy a seguir, lo voy a seguir, realmente es difícil que te aburras, o sea, en Minecraft es como muy difícil, a menos de que ya tengas tu mapa muy avanzado y todo ese tipo de cosas. Pero cuando estás iniciando, realmente es súper, súper entretenido Minecraft, eh, te puedes detener, entretener horas y horas y realmente no puede, no te puedes, bueno, sí te puedes aburrir, pero no es así como que tan fácil, ya que hay muchas cosas, hay, hay muchas cosas que te pueden pasar en Minecraft y que realmente puedes decir, ah, no manches, qué onda. Nada, entonces, este, lo grabamos todo de un centón, entonces muchas cosas que me dijeron, oye, hace esto, a lo otro, realmente no lo voy a poder hacer, ya que pues, ya, ya grabé los episodios y ya están, este, totalmente terminados. Pero después, próximamente, este, si compro la capturadora, que por cierto, es otra cosa que les quería comentar, que, este, ya he juntado, digamos, desde la última vez que me empezaron la capturadora, que fue cuando grabé estos gameplays de Call of Duty Black Ops 2, este, la última vez que la utilicé, empecé a ahorrar, dije, no, pues tengo que ahorrar, eh, no sé, como que me propuse esa meta, digamos, de ahorrar, para comprar la capturadora del gato, eh, ya tengo como que, digamos, poquito más de la mitad o la mitad, entre comillas, hablando, dependiendo de cómo esté el dólar a la moneda mexicana, este, al peso mexicano, perdón, este, entonces, ya depende más o menos de cuánto, de cuánto esté, cuánto vaya a estar. Aún no sé cómo la voy a conseguir, cómo, dónde la voy a comprar, cómo la voy a comprar, este, en, en qué página, o si en, o si en alguna tienda, digamos, este, pues, digamos que física, o sea, en una tienda que yo vaya y la compre, realmente, no estoy seguro cómo le vaya a hacer. Pero, pues, espero que, por lo menos, en estas vacaciones que vienen de fiestas navideñas, por lo menos espero ya tener la capturadora, pues, para empezar es a subir una gran variedad de juegos que tengo, por ejemplo, tengo el Far Cry 3, tengo el, eh, todos los Gears of War, el 1, el 2, el 3, tengo el Gears of War Judgment, tengo el Halo 3, el Halo 4, el Halo Reach, tengo el, tengo uno de fútbol, pero ya es viejito. Tengo varios juegos que tengo, el Minecraft, por cierto, que es uno de los que más suelo subir en el canal y que también les puedo seguir la serie, o sea, les puedo dar una continuidad a la serie. Y también tengo lo que es esta, tengo hasta Lego Star Wars que me lo pasaron, por cierto, no, no lo compré, me lo pasaron. Y tengo así unas cosas, y tengo mapas extras del Call of Duty, tengo lo que es zombies, tengo, o sea, les puedo subir bastantes cosas y en especial con la network que estoy, debería aprovechar, pues, la gran oportunidad que me está dando Machinima, que es una gran network que es la más grande del mundo y la que más oportunidades tiene, digamos, podríamos decirlo entre comillas, hablando, y realmente, pues, planeo, este, aprovechar esa oportunidad que me da Machinima, eh, pues, trayéndoles toda esa variedad de videos, este, pero, este, lo que me detiene ahorita es lo que es la capturadora, pero ya próximamente la voy a estar comprando, no sé cuándo específicamente, pero, pues, ya próximamente, tal vez, tal vez la vaya a comprar pronto, tal vez, no estoy seguro, pero, pues, pronto, pronto. Y, este, cuando, bueno, si la llegara a comprar o cuando la llegara a comprar, este, voy a hacer un unboxing, voy a enseñarles las piezas, voy a enseñarles a cómo conectarla, a cómo, este, empezar a grabar, digámoslo, y tal vez hasta editar desde el programa, porque para los que no lo sepan, puedes editar desde el programa y puedes empezar a subir el video desde el programa, entonces, es muy fácil, este, utilizar la captura del gato. O sea, yo no soy un experto, obviamente, pero podemos aprender juntos, ya que, pues, yo la captura del gato la tuve como un día, digamos, nada más para poder grabar y nada más grababa y todo eso, pero podemos aprender juntos, podemos ver lo que trae la captura del gato, si les conviene para los que quieren iniciar en YouTube y quieren una capturadora ya cara, o sea, porque realmente hay capturadoras baratas que realmente les pueden servir, pero que es, por ejemplo, la capturadora de ACCAP, la Pinnacle, la Hopoge, la, lo que es la del gato, la que es la vermedia, hay muchas capturadoras que les pueden servir, pero que obviamente, pues, varían por su precio, ¿no? Y bueno, este, otra cosa que quería comentarles es lo de agregarlos en lo que es en Xbox, este, como sabrán, me encantaría agregarlos a todos, pero los usuarios de Xbox 360 sabemos que tenemos un límite de 100, este, pues, amigos, digámoslo, y pues yo he estado borrando, obviamente, he estado agregando a suscriptores y todo eso, pero a veces se me pasa que me dicen, oye, agrégame y me pasan su perfil, pero su perfil en realidad es muy complicado y realmente a veces se me olvida ya porque me lo pasan entre semana y yo solamente me conecto como en fines de semana, entonces es difícil agregarlos, entonces, yo se diría que es más fácil que me mandaran hasta un mensaje, o sea, no les pido que me manden la solicitud, que me manden un mensaje de, oye, soy suscriptor, agrégame y ya, o, oye, soy suscriptor y yo con mucho gusto los agrego, no hay ningún problema, y ya si después tengo la capturadora, con mucho gusto puedo grabar con ustedes jugando cualquier cosa, Halo, Call of Duty, jugando hasta Minecraft, cualquier cosa podríamos grabar así un rato y con mucho gusto sería, pero otro detalle es que ya no tengo Xbox Live, entonces, este, como estoy juntando para la capturadora del gato y como sabemos, bueno, yo generalmente suelo comprar la que es de un año de Xbox Live para que en un año, pues, no tenga que estar así de, ay, ahora la de tres meses, ahora la de un mes o algo así, sino pues para que en un año esté yo así sin ningún problema, entonces, como estoy juntando para lo que es la capturadora del gato, me va a costar trabajo, me va a costar un buen rato, pues, comprar otra, otra membresía, ya que, este, como son, pues, algo caras, o bueno, si son caras, pues no puedo, no puedo, digamos, o sea, no tengo el dinero, digamos, para poder comprar lo que es, lo que es primero la capturadora, que es lo principal, o sea, yo siento que para mí lo principal es capturar, es, digo, capturar, comprar la capturadora y ya después sería el Xbox Live, ya dependería más o menos de cómo fuese la situación, pero, pues, es como ahorita está la onda, ¿no? Y bueno, este, les decía, para los que quieren iniciar en YouTube, que me han llegado mensajes de, oye, no, pues, promocioname o, 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 este, pues, sí, este, digamos que diciéndome que muestre su canal, que les diga cómo está, con mucho gusto yo puedo checar su canal, de hecho, yo he checado varios canales, los que me han mandado, este, yo los he checado, yo les he dicho, no, pues, está bien, hace esto, haz lo otro, y me han tocado canales con muy buena, este, calidad, o sea, en cuestión del video, pero que, eh, eh, o sea, en video se, o sea, se lucen, o sea, tienen unas, unas capturadoras de 5 mil pesos, bueno, no es cierto, no existen de 5 mil pesos, pero sí capturadoras carísimas, y que tienen una calidad tremenda, pero que, desgraciadamente, no le prestan tanta atención a lo que es el comentario, que yo siento que lo principal es el comentario, o sea, puedes jugar como un semidios, este, Jesus, Chuck Norris, 360, 49, pero, este, Dragon Ball Z, pero realmente no puedes, este, no comentan, no comentan los videos, que realmente, este, es como que lo, yo me imagino, bueno, yo siento que es lo principal, o que tienen un micrófono que realmente no es muy bueno, y que por, este, yo cuando empecé tenía un micrófono, bueno, yo no tenía micrófono, grababa con el de la computadora, se escuchaba el ventilador, eh, ya después yo junté dinero, pues, para comprar lo que es el micrófono que actualmente tengo, que es el, eh, déjenme ver cómo se llama, Microsoft Lifeshat LX3000, este, y pues, realmente es un micrófono que me ha funcionado bastante, y que realmente, ahí está el unboxing, que realmente no es caro el micrófono, o sea, y realmente está por todo México, y, y que ese tipo de personas que tienen capturadoras, y que tienen el potencial de poder, eh, crecer, que realmente no le dedican, como que, nada más, prefieren como que calidad, en lugar, eh, prefieren cantidad que calidad, ¿no? O bueno, o, o que prefieren, este, la calidad del video, pero no la del audio, ese tipo de cosas son las que realmente, como que valen la pena, entonces, pues, son como que comentarios que, que les quiero compartir, pues, para que mejoren su calidad de, 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 en todo, en todo sentido, entonces, que más le puedo decir, que pues, ojalá, y, y, ojalá y les haya gustado este video, que, pues, comenten, que opinen acerca de estas respuestas, o bueno, este, no son las más frecuentes, bueno, son las más frecuentes que suelo tener, hay más todavía que se me pasó a responder, pero, pues, como que, son las que más quise, pues, hacer hincapié, y bueno, esto ha sido todo, gracias, hasta la próxima, denle la suscribanse, pasen el video si les gustó, y bueno, que más le puedo decir, que apoyen el gaming mexicano, con un like, con una suscripción, mandando este video a los favoritos, y pues, ya saben, este, lo pueden apoyar este canal, nada más con un like, o pasando a sus amigos, o suscribiéndose, que no hay ningún problema, que es totalmente gratuito, y bueno, que más le puedo decir, que ojalá les haya gustado el video, que cada vez este canal se está haciendo más grande, y gracias a ustedes, y que, pues, es algo que no me esperaba, que de, empezar a, a desde ceros, empezar a hacer un canal un poquito, pues, grande, digámoslo así, y bueno, que más le puedo decir, que, pues, esto ha sido todo, gracias, adiós. Gracias.